Casi un mes y medio participé aquí en los dos estados, entonces sí, pues yo ahí sí se lo tocó muchísimo. No, pero la verdad es que, no, siempre, hasta eso siempre he sido súper segura de mí misma y de hecho lo que me pasó ahorita es que vemos fotos de antes y ahorita está Romina así, digo, pues yo no me veía así, yo no me veía tan bonita. Pero ahorita ya sí que hay un punto de comparación, sí digo, pero no, nunca fue una cosa de críticas, o sea, fue algo de salud y de que hubo un cambio y yo sabía cuánto le iba a hacer y yo no me comento a ella.